De hecho, D6 es el punto que sigue que vamos a ver, donde nosotros vemos que haya indicadores, que haya estudios de capacidad, que haya hecho diseños de experimentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para verificar las acciones correctivas? En el anterior era el plan de acción para eliminar. Ahora es un plan de acción para verificar las acciones correctivas. O sea, tendríamos que medir el desempeño, tendríamos que ver cómo avanza, tendríamos que ver si cumple, tendríamos que ver si no cumple y a partir de ahí hacer los cambios. O sea, D6 es de lo que yo puse en D5, todo lo que tiene que ver con verificación. Por eso hablábamos de evidencia. ¿Y cómo puede ser que yo haga una verificación? Puede ser que yo a través de una gráfica de control vea el antes y después. Puede ser que yo haga una auditoría. Puede ser que yo levante una acción correctiva. O sea, es esto. Cualquier cosa que yo tenga que ir armando solamente para verificar acciones correctivas es D6. Si no tengo evidencia, es una acción que está mal cerrada. Entonces aquí lo que vamos a hacer en D6 es validar que se haya hecho. Lo que vamos a hacer como equipo es ver qué pondrían como acciones para ver en D6 que hayan cumplido bien. Entonces las acciones que vamos a poner tienen que estar enfocadas a validar que el plan de acción se haya cumplido bien y que ya no ocurra. Puede ser una auditoría, puede ser una validación, puede ser algún tipo de prueba, algún diseño de experimentos. Revisen esta parte y lo más fácil normalmente es auditoría. Entonces vamos a ir a hacer la parte de D6 y ahorita regresamos. ¿Ok? Adelante. ¿Dudas con lo que vamos a hacer? Sí, César, disculpa. Por parte de lo que fue esto sabroso que es la discusión, ¿sí? Es poner la máquina en esas pruebas. Voy a hacer una pregunta tonta. Es poner la máquina... No te preocupes. O sea, como estaba en un principio, en fallo. No, ¿verdad? Es que depende. ¿Qué quieres demostrar o qué quieres hacer? Y Sandra, ¿me apoyas con la duda que tenías? Sí, sí, claro. Sí, era lo que se explicaba, ¿no? Es que a lo que yo entendí, los compañeros, ellos querían que en la máquina se volviera a colocar la condición que estaba generando el problema. Ok. Entonces lo querían hacer una y otra vez para saber si la acción correctiva estaba siendo correcta. Perfecto. Entonces esa era la parte como de nuestra discusión. O sea, cómo volver a poner la máquina en parámetros que te están causando problema para verificar la acción correctiva. Porque, o sea, si a la primera la acción correctiva te quedaba, si fuera lo idóneo, pero si no, si te quedaba, o sea, tendrías que volver a regresar la máquina a parámetros que están generando la condición problema para nuevamente volver a confirmar que si tu acción era correcta o era modificarla. Vamos a este ejemplo en particular, Sandra, y me parece muy buena pregunta. Analizamos este ejemplo. Estamos diciendo que fue el termopar, ¿verdad que sí? Sí. O la resistencia más bien, uno de los dos, o los dos. Ajá, fue uno de los dos. Ok, bueno. En D6 yo tendría una acción donde valido con el termopar anterior que se produce la condición. Que tendría que validar la condición. Sí, es decir, que yo puedo, yo puedo prender el problema voluntad. Ok. O sea, sería corro con los elementos viejitos para ver que efectivamente se presenta el problema. Eso estaría en D6, no en D5. Ok. Ok. Sí. ¿Ya mejor? Sí, digo, al final sí es algo que se puede hacer. O sea, tienes que volver a poner la condición de la máquina que genera problemas para verificar la acción correctiva. Es correcto. O sea, en D6 tú tendrías que volver a poner, hacer una prueba con los termopares anteriores. O sea, en este ejemplo en particular, lo que quedaría sería hacer una prueba con los termopares anteriores para validar que eso era. Ok, César. Ah, que así, ok. O sea, sí, porque estaba yo casi en la misma sintonía que Sandra, ok, entonces cambiaría los termopares y corro mis acciones correctivas. Al hacer mis acciones correctivas, obviamente voy a detectar que sí es el termopar y con eso sí hago pues este inválido lo que era mi duda. O sea, es correcto. Es correcto. O sea, pero porque en D6 es donde hiciste esa validación, no en D5. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Son los termopares. Órale pues. Los cambias, cambias la resistencia, validas con el pirómetro. Entonces sería, primero, una acción de D6 tendría que ser realizar la prueba con el pirómetro en los termopares nuevos. Otra acción con D6 tendría que ser algo relacionado a correr con los termopares y resistencia anteriores. Para ver que no se presenta el defecto, ¿cierto? Perfecto. Otra acción con D6 tendría que ser algo relacionado a estadística. Entonces yo tendría a lo mejor una gráfica NP de antes y después. Sí. Ahí está, ¿mejor? Por mi parte sí. Sandra, ¿te doy lo mejor para ti igual? Sí, no, está bien, sí, ya queda más claro esa parte. Ok. Excelente, gracias. Ok, nos vamos a equipos para hacer D6. Adelante. 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 Adelante.